Este tutorial nos enseña a fabricar con reciclaje cosas bellas para nuestro hogar con materiales sencillos de conseguir. Quédate hasta el final para que veas la transformación de unas latas de atún. Con ayuda de un pedazo de espuma pintaremos la lata con pintura blanca. Usando como molde la lata cortamos en paño lenci o fieltro un círculo de cualquier color y lo pegamos en el fondo. Este círculo será el fondo de la escenografía que vamos a elaborar. Del mismo ancho de la lata cortamos en igual color una tira que pegaremos en el contorno interior. Y nos aseguramos de que quede bien pegada. No cubriremos todo el contorno. Dejaremos un espacio para colocar el piso del escenario. Para esto medimos un cartón. Lo cortamos y pegaremos otro pedazo de fieltro de color diferente que hará las veces de piso. Lo pegamos tal cual se ve aquí y ya tenemos un pequeño salón para decorar. Una media luna en cartón también forrada cubrirá el hueco que nos ha quedado. Y ya tenemos completo el set. Esta será una sala decorada con una diminuta chimenea la cual bordé para marcar los ladrillos con hilo. La pego en un lado y ya parece un salón de estar. Un pedazo de fieltro verde hará las veces de follaje decorativo. Unas letras en pasta irán pegadas en la pared para ambientar. Elaboré con lana y decoré un árbol de navidad. Y al lado con un botón en forma de regalo decoramos el árbol de navidad. Para que tenga estabilidad en la parte posterior pegamos un pedazo de paño y luego lo aseguramos al piso. Y tenemos un salón con chimenea, árbol y regalo. También haremos un paisaje exterior con nieve. Repetimos el proceso y a la base blanca que será el piso le dejamos medio centímetro a cada lado para que parezca un montón de nieve. Cubrimos con la media luna. Una rama seca al fondo. Un botón en forma de muñeco de nieve. Y otra rama seca al lado. Para cubrir la unión utilicé un pequeño pedazo de millaré. Decoré los orillos exteriores, en este caso con perlas doradas y una estrella. Al contorno de la lata le pegué una cinta verde navideña. La otra lata la decoré con millaré plateado. Como esta lata tiene unas líneas troqueladas, la dejé así porque se ve muy bien. Para elaborar las campanas usé una esfera de icopor cortada a la mitad. Con lentejuela la forré desde el centro hacia la parte ancha, tirándola hasta cubrirla totalmente. Las hice en rojo para el reloj de la chimenea y en tornasol para el reloj del paisaje nevado. Aquí están las cuatro campanas listas para instalar. Con un círculo en foamy escarchado rojo, cubrí la base de las campanas. Introduje al lado y lado un pedazo de chelín para pegarlo a la superficie superior del reloj. No deben quedar las campanas ni muy separadas ni muy unidas. El gancho o agarradera lo fabriqué dando forma a un chelín y pegando las puntas en el centro de la campana. Se debe sostener un poco cada punta para que quede bien pegado. Para las paticas del reloj corté una esfera de icopor pequeña. En este caso la pinté de color verde. Y las pegué a los lados consiguiendo el equilibrio con la escena que representan para que queden bien derechas. Y este es el resultado. Dos hermosos relojes decorativos. Una manualidad novedosa y con un toque ecológico. Los invito a suscribirse a mi canal y visitarme en mi página de Facebook El Taller de Carolita. Donde encontrarán muchas manualidades con moldes gratis.